Hola, soy Valeria, vengo desde Caracas persiguiendo el grupo Rastamaica, soy la mejor banda de Riggi de Venezuela. Estuve por Caracas en el subcursiento de Bontuana y puedo decir y dar mi palabra que es la mejor banda que les puedo recomendar a todos de Riggi. Soy su fan número uno.